compañero y amigo, al queridísimo Vicente Serrano, quien, pues, bueno, también se ha reído un poco de que el INE determinara quitar eso de narcocandidata del debate, mientras que Vicente, le están muy enojados los fachos de que no quieren quitar eso de corrupta del debate, yo creo que no lo quieren quitar porque ahí sí hay indicios, sí hay forma de comprobar que Xochitl Galvez ha caído en irregularidad. Este saludo con mucho gusto y me pongo la gorra como tú. ¿Cómo estás, mi querido Toño? Te saludo con el mismo gusto y con el agradecimiento de siempre por desde muy temprano estar hablando como los chayoteros no se atreven, no les interesa, no les conviene porque no van a morder la mano que les da de tragar. Por eso para nosotros es importante hacer periodismo, Toño, buscar a los personajes que puedan darnos una opinión que contraste con esto que mueve Anabel Hernández, con esto que replica sin conocimiento, queda evidenciada como pues como lo que ustedes quieran. Xochitl Galvez ayer en Televisa y buscamos a Mike Biggio, Mike Biggio que fue el jefe de operaciones internacionales de la DEA por algunos años, conocedor del tema México, del narcotráfico, estuvo en los intestinos de la DEA por más de 30 años, muchos de esos en terrenos del cártel de Sinaloa y mi querido Toño, creo que lo que nos dice ayer en una entrevista que logra la querida Ceci Vega, este contacto con Mike Biggio, quien se encontraba en recorrido por Europa, es revelador. el presidente mismo ha retomado los dichos de Mike Biggio porque si hay un personaje que ha sido por decirlo de alguna manera vocero o portavoz de los deseos de la DEA es Mike Biggio y en su generosidad Mike Biggio a quien conozco desde hace muchos años nos habla de todo y de todos creo que son declaraciones que no van a caer muy bien a Ciro Gómez Leiva a Anabel Hernández a Raimundo Rivapayazo Toño pero que son declaraciones sin censura le preguntamos de todo un poco de las acusaciones señalamientos contra el presidente Andrés Manuel López Obrador el caso de Genaro García Luna y de estos grandes periodistas de México que están quedando exhibidos solitos solitos están exhibiendo Toño Así es Vicente es más que claro y evidente que la razón la verdad queda al descubierto intentan contactar a Mike Biggio para que de alguna otra forma pueda enterrar al presidente López Obrador con sus declaraciones y la respuesta precisamente ahí en la cueva de los malandros con Juan Pablo López si no me equivoco pues fue oiga mire yo he sido muy crítico de López Obrador pero aquí tengo que decir que esa esa supuesta investigación de Anabel Hernández de ProPublica de de Tim ¿cómo se llama este cuate? Tim Fulanito Golden el Tim Fulanito Golden carece de rigor periodístico y de pruebas y lo bueno es que un medio como sin censura que si es imparcial que si es de periodismo libre e independiente y con el que ya había platicado muchas veces antes Mike Biggio pues puede contactarlo para que te dé estas declaraciones que como bien dices pues les va a causar un dolor muy intenso un escosor muy intenso a los pseudo periodistas que pues están como cabezas parlantes en los medios de comunicación corporativos logra Ceci este este diálogo durante la tarde de ayer su servidor en la ciudad de México Mike Biggio en alguna parte del mundo y esto fue lo que nos dijo ha sido un verdadero show lograr comunicarnos pero le agradezco mucho por la confianza al exdirector de operaciones internacionales de la DEA la agencia antinarcóticos de Estados Unidos Mike Biggio para que hable con nosotros sin censura él en Europa nosotros en la capital mexicana Mike muchas gracias ¿cómo te va? muchas gracias Vicente siempre es un placer estar en su programa hace muchos años que no platicábamos Mike y han ocurrido muchas cosas se han dicho muchas cosas en torno a la DEA al hoy presidente Andrés Manuel López Obrador y siempre es importante hablar con los que saben y tú sabes mucho Mike déjame iniciar preguntándote ¿qué dices de lo que exponen periodistas de que Andrés Manuel López Obrador tiene vínculos con el crimen organizado que tiene vínculos con el cártel de Sinaloa Mike mira es que publicaron artículos en Deutsche Well y luego también en ProPublica acusando a López Obrador que había recibido para dinero caliente del cártel de Sinaloa para su campaña presidencial pero no hay ninguna evidencia todo está basado en rumores yo leí los artículos no hay nada y yo como un ex investigador yo trato con evidencia Vicente y no con rumores entonces no hay nada ahí para conectar al presidente López Obrador con dineros calientes y yo ha sido crítico muchas veces de López Obrador de su política de abrazos y no malazos pero no hay absolutamente nada para vincularlo con dineros calientes Mike dice Nadel Hernández en su más reciente libro La historia secreta AMLO y el cártel de Sinaloa que ella si me permiten la expresión tiene otros datos y en este libro habla de los testimonios de personajes del cártel uno de ellos grande yo he cuestionado este pues este testimonio que hace referencia a Nadel porque uno que cubrió el juicio contra Genaro García Luna si hubieran tenido las autoridades algo así de explosivo estoy casi seguro que lo hubieran sacado que piensas de lo que publica Nadel Hernández en su libro dice ella que que el grande ha declarado haberle dado dinero directamente a Andrés Manuel López Obrador y en eso se la ha llevado en los últimos meses en los últimos años a Nadel Hernández qué piensas de lo que dice en su libro su más reciente libro bueno no hay ninguna evidencia si tuviera evidencia obviamente fuera necesario que lo pasara a un fiscal federal para que pudiera hacer una acusación formal aparte de eso el gobierno de los Estados Unidos no nomás va a tomar la palabra de un solo narcotraficante el grande solo que sigo con la misma opinión no hay evidencia y no van a ser acusación formal los fiscales federales sobre de un solo narcotraficante solo que no no existe la evidencia yo fuera el primero que te dijera que si si tiene vínculos tienen mucha evidencia tienen videos tienen por ejemplo llamadas interceptadas pero no hay nada absolutamente nada Mike ¿cuántos años fuiste Mike Dizio director de operaciones internacionales de la DEA? yo estuve en este puesto yo creo que más de dos años pero yo estuve trabajando adentro de la DEA por 31 años yo creo que yo soy la gente de los Estados Unidos que más ha trabajado en México trabajé seis años y medio en Hermosillo Sonora seis años y medio en el DF y no en la frontera cuatro años te lo pregunto Mike porque periodistas como Anabel Hernández o como Raimundo Rivapalacio o como todos estos personajes que en México hacen una defensa incluso de Genaro García Luna señalan básicamente así muy a mí me parece groseramente que el dinero del narco llegó a las campañas del presidente del hoy presidente Andrés Manuel López Obrador en el dos mil seis en el dos mil doce y en el dos mil dieciocho si tú estuviste en todos estos lugares por todos estos años en la DEA para la audiencia es precisamente que lo estoy señalando pues tiene peso lo que tú estás diciendo que nunca has visto o has escuchado evidencia contra el hoy presidente Andrés Manuel López Obrador sí en realidad no ha visto como te digo Vicente yo no estoy de acuerdo con la política de abrazos y no balazos yo lo ha criticado mucho pero hay muchos periodistas Vicente que dicen cosas y hacen acusaciones sin ninguna prueba yo no soy una persona que hace eso como te digo yo siempre ha basado mis investigaciones las acusaciones basadas en evidencia no rumor en México yo siempre he dicho que es una tierra de conspiración si mañana viene Jesús Cristo y lo ponen encargado de algo un oficial en México en dos semanas lo van a estar vinculando con todos los carteles entonces hay que preguntar qué evidencias tienes qué evidencias son evidencias donde algún fiscal va a hacer una acusación formal no lo creo Mike hay también una intención creo yo de comparar o de meter en el mismo saco Andrés Manuel López Obrador con personajes como Genaro García Luna quien espera sentencia él sí ha sido declarado culpable de esta serie de cargos en Nueva York qué piensas del caso García Luna en comparación a estos señalamientos contra el presidente Andrés Manuel López Obrador y qué piensas de estos esfuerzos de comparar peras con manzanas si me permites esta expresión Mike sí sí mira no pueden comparar lo que ha sucedido con Genaro García Luna a López Obrador no hay ninguna evidencia a López Obrador nunca le han hecho una acusación formal lo que nosotros llamamos en los Estados Unidos entonces como te digo si alguna persona hace una acusación hay que presentar esas pruebas a un fiscal federal para que vayan averiguando si hay suficientes pruebas para buscarlo muchos periodistas para vender libro para vender ellos mismos que tienen esta información pues que la presenten que la presenten porque si no tienen las pruebas es muy fácil para acusar a cualquier persona pero no se trata de eso se trata de evidencias contundentes fíjate lo que te voy a preguntar Mike porque siempre has sido muy generoso desde hace tantos años que te conozco que te he entrevistado y nunca te has callado algo ¿cuál es tu opinión? ¿en qué concepto tienes Andrés Manuel López Obrador? ¿qué piensas del presidente de México? Bueno yo creo que el presidente trató de mermar por ejemplo los homicidios la violencia en México y no enfrentar a los carteles pero el problema es que cuando no enfrentas a los carteles entonces ellos van a comenzar a trabajar con más impunidad como te digo yo no soy de acuerdo en muchas ocasiones con la política del señor presidente pero eso no quiere decir que está tomando dinero caliente en otras palabras te lo voy a preguntar más claro ¿tú crees que sea o que es un hombre honesto? Bueno yo no he visto nada indicando que no es honesto la única cosa como te digo yo no estoy de acuerdo con la política pero yo no he visto nada que ha tomado dinero que está vinculado con personas y la cosa que lo que vi en propública en deutschwell era no era nada absolutamente nada y uno de los periodistas dijo ah pues no no hay evidencia pero yo lo puse en un artículo para para que tuvieran una opinión el público de México qué opinión no hay evidencia qué opinión van a tener pero me decías no hay evidencia que te lleva a pensar que Andrés Manuel López Obrador el presidente de México no es una persona honesta si yo no he visto absolutamente nada indicando que ha tomado dinero que está vinculado pero como te digo hay muchas personas que tratan de solamente rumores nada más y como te digo yo no he visto ninguna evidencia que ha tomado dinero no existe la evidencia para probar eso déjame entonces preguntar Mike esto es una venganza desde las entrañas de la DEA este informe que se revive para lo que se publica en ProPublica en la Doce Vele en Inside Crime que retoma incluso el New York Times ¿qué es? el presidente dice que es una venganza de la agencia antidrogas de Estados Unidos y de quienes pues obviamente no lo quieren que lo odian tú lo ves así Mike bueno Vicente en realidad no sé de dónde consiguió esa información Deutsche Well o ProPublica yo no creo que venga así oficialmente de la DEA si vino de algunos elementos de la DEA entonces ellos no estaban autorizados para dar esa información porque no existe pruebas yo sé que las relaciones entre el López Obrador y la DEA no es muy buena especialmente después de que fue detenido el ex secretario de la defensa de México bajo la administración de Peña Nieto Salvador Cien Fuegos entonces restringieron mucho las actividades no nomás de la DEA pero el FBI alcohol tabaco y armas de fuego solo que no sé si vino de la DEA o vino de otra agencia pero esto nada más dañan las relaciones y si nosotros no trabajamos así en una manera cercana con el gobierno mexicano los únicos que van a ganar son los narcotraficantes ¿estás de acuerdo con las quejas de la directora de la DEA por el retraso dice de las visas el presidente ha llamado esto una exageración en este reporte presentado en el congreso? Bueno yo creo que posiblemente si están amparando las visas de los agentes pero también la DEA acaba de publicar un informe diciendo que los carteles de Jalisco Nueva Generación y de Sinaloa están operando en los 50 estados de los Estados Unidos y ese informe acaba de salir pero esto ha sucedido más de 5 o 8 años posiblemente 10 años porque usted se acuerda que en 2006 o 10 mil bueno 2016 o 2017 fue bueno fue extraditado a Chapo Guzmán pero ya había sucedido eso ya estaban trabajando por todos los Estados Unidos además el cartel de Sinaloa hace años pasado que ha estado operando en 6 de los 7 continentes no han trabajado en Antártica simplemente porque los penguinos no tienen dinero para comprar droga vaya declaración Mike Vigio vaya declaración déjame preguntarte Mike porque eres experto en esta relación con México desde las entrañas de la DEA por tantos años el caso de Genaro García Luna el super policía el secretario poderoso todo poderoso de Felipe Calderón cuando fue presidente de México ha llevado al hoy presidente Andrés Manuel López Obrador a preguntar y yo suscribo la pregunta que sabía o que no sabía Felipe Calderón hay algunos que decimos que va a ser más factible que en algún momento se investigue a fondo y se siente en el banquillo de los acusados a Felipe Calderón que esta bola de señalamientos que como tú dices no tienen sustento no tienen pruebas contra el presidente Andrés Manuel López Obrador ¿tú crees que el caso Genaro García Luna nos va a dar para ir más arriba con personajes de más alto nivel? ¿qué piensas de este caso que sigue esperando sentencia? Sí no sé si está colaborando García Luna pero se me hace raro que si iba a colaborar lo fuera hecho antes de que fuera condenado por ejemplo en una corte en los Estados Unidos pero a Felipe Calderón también lo han acusado de muchas cosas por ejemplo esto de rápido y furioso y lo acusan que él estaba involucrado de eso pero en realidad no estaba porque la oficina de ATF alcohol, tabaco y armas de fuego en Phoenix Phoenix comenzó ese operativo pero nunca le informaron al agregado de ellos en México en que estaba trabajando en la embajada solo que si el agregado del ATF no sabía la embajada no sabía y tampoco Felipe Calderón pero como te digo en México todo el mundo está haciendo acusaciones así para yo creo que ganarse la fama o no sé qué pero el problema es que presenten esas evidencias que no nomás digan ah pues gulano dijo que era culpable pues presenten las evidencias por favor yo he sido de los que señala que todo nos tendría que llevar a Felipe Calderón en el caso de genaro garcía luna porque estarás de acuerdo que no es lo mismo que tu secretario de seguridad pública esté ya declarado culpable en Estados Unidos digo para poder hacer una evaluación entre personajes tú crees que un presidente no está enterado si el capo más importante lo tenía ahí junto a él en los pinos bueno no siempre es posible que una persona por ejemplo que trabaja para una persona por ejemplo de una corporación o por ejemplo algún elemento de los Estados Unidos que es corrupto que va a saber el jefe o la jefa de esa organización entonces si es posible de operar sin que sin que se enteren que están que están tomando dinero o algo así pero otra vez te digo Vicente que hasta el momento no ha habido evidencias contra de Felipe Calderón y a mí no me gusta decir pues yo pienso que es corrupto que tomó dinero porque yo siempre me ha enfocado en evidencia porque eso es lo que lo que hice por 31 años claro Mike ustedes sabían que Genaro García Luna era corrupto que estaba metido hasta hasta la cocina con el narco te pregunto Mike porque se equivocó Estados Unidos en condecorar a Genaro García Luna se sabía de su red de corrupción bueno yo no estaba en México en ese entonces pero yo nunca vi yo yo había salido de México pero yo personalmente no vi nada de eso pero yo no estaba en México entonces muchas veces se van condecorando por ejemplo Manuel Noriega muchas personas pero eso no quiere decir que no se van a juzgar si si tienen suficiente evidencia para comprobar que están tomando dinero que están vinculados con con el narcotráfico así como Juan Orlando Hernández de Honduras claro el presidente Manuel López Obrador ha tenido una relación víspida lo hemos platicado con la DEA la DEA que por tantos años tuvo puertas abiertas en nuestro país y el presidente dice vamos a cambiar las cosas que piensas de este de este pedir que se respete la soberanía de México cuando ha habido casos también de corrupción dentro de la DEA incluso de directores regionales de la DEA como el caso de Palmieri Mike ¿crees que el presidente Andrés Manuel López Obrador está por lo menos en tus críticas en eso en lo correcto? Bueno tiene toda la razón de criticar si hay algunos elementos que se han metido a la corrupción pero nosotros cuando yo estaba en la DEA siempre se investigaban se investigaban en una manera muy eficaz si encontraban suficientes pruebas entonces nos van a buscar ¿a poco no extrañas Mike estar en terreno muchos te seguimos buscando porque sigues siendo una fuente respetada de información porque me imagino que tus contactos siguen vigentes en las corporaciones ¿cómo ves hacia dónde vamos? estamos en México a sólo unos días de las elecciones ¿qué ves para México hacia adelante Mike Villo? Pues bueno lo que yo espero y quisiera ver es una relación más cercana porque ahora las relaciones están muy dañadas totalmente dañadas y por ejemplo la DEA tira cañonazos el señor presidente hace una respuesta de lo mismo y como te digo si no trabajamos en una manera eficaz así trabajando así cercanamente entonces los únicos que ganan son los carteles y eso se va a traducir a más droga entrando a los Estados Unidos y más violencia en México para ir cerrando Mike agradecerte todo este tiempo tú en Europa tu servidor acá en las calles de la Ciudad de México Ceci Vega haciendo posible este enlace desde Chicago Illinois Mike hay cierta hipocresía o mucha hipocresía en esta lucha contra las drogas que encabeza la DEA en equipo en equipo con las autoridades de diferentes países y te lo pregunto porque esto nunca nunca te lo había puesto sobre la mesa y en las muchas ocasiones que hemos tenido la oportunidad de conversar ¿por qué siempre los capos tienen que ser los del sur? ¿que no hay capos en Estados Unidos? ¿que no hay capos perdóname por la expresión gringos cuando los cárteles mexicanos están como lo admite la propia DEA funcionando en los 50 estados de la Unión Americana eso siempre me lo he preguntado ¿y cómo reflexionarías? ¿qué dirías ante esto que te estoy diciendo Mike porque pareciera que siempre las miradas son hacia el sur cuando en Chicago la cosa está candente cuando en Los Ángeles la situación está horrible cuando en Texas tienes mucho narcotráfico y siguen siendo Guzmán Loera Zambada y no te encuentras a los Smith a los Walter no sé si si voy bien Mike pero pero te lo quería plantear ¿por qué? ¿hay hipocresía? ¿o qué caramba se está pasando? ¿que no hay capos en Estados Unidos? no esa pregunta Vicente me lo han me lo han hecho como mil veces te lo digo en esta forma que si hay gente grande por ejemplo que está involucrada en el narcotráfico aquí en los Estados Unidos pero al mismo tiempo tenemos agencias federales estatales locales municipales que están que están trabajando contra de esas organizaciones en los Estados Unidos como tú tienes conocimiento hay más gente encarcelada por narcotráfico que en cualquier otro país pero también quiero aclarar que no existen carteles como en México donde andan por las calles en carros blindados en camionetas con ametralladoras montadas que andan así con AK-47 con granadas con cohetes así en una pero así funcionan las pandillas en Chicago o en Los Ángeles Mike digo los drive-by-shooting son generados por el narcotráfico también si funciona pero lo que te digo que si se investigan pero muchas veces se necesita tiempo o años para para conseguir las pruebas pero como tú sabes que me cortas la cabeza a una organización y muchas veces dos toman su lugar pero de que están investigados están investigados pero no existen como los carteles en México que andan como ejército vestidos en uniformes con cascos con vehículos que parecen tanques de guerra en los Estados Unidos eso no sucede bueno tendremos siempre la oportunidad de contrastar ideas y opiniones Mike y sobre todo en este espacio que se llama Sin Censura y solo por no dejar ¿cuál es el cártel más poderoso desde tu perspectiva y quién es el capo de capos en estos momentos Mike nada más para cerrar en mi opinión Vicente el cartel de Sinaloa porque como ha comentado están operando en seis de los siete continentes y el capo más poderoso que existe en México ahora es Ismael Mayo Zambada y luego sigue Demecio Seguera Cervantes el mencho del cartel de Jalisco Nueva Generación pero esos son los los carteles más poderosos en mi opinión que existen en el mundo Mike te agradezco mucho tu generosidad siempre es importante escucharte dice por un lado no tengo información que hable de una deshonestidad del presidente Andrés Manuel López Obrador no estoy de acuerdo con sus políticas y esto es lo importante al escuchar a alguien con tantos años de experiencia en la DEA quien llegó a ser director de operaciones internacionales y a quien agradezco a la distancia y espero espero que no tardemos tantos años en volvernos a encontrar por aquí Mike exacto pues ya tú sabes que eres amigo Vicente y siempre a la orden te agradezco mucho estamos al pendiente un abrazo Mike y yo ok muchas gracias que pasen buenas noches y le agradezco también al querido Jaime Hernández al maestro Jaime Hernández gran amigo parte fundamental pieza fundamental de este espacio libre como el viento sin censura que nos haya podido ayudar para conseguir cristalizar este diálogo entre Mike Biggio y este servidor gracias Ceci gracias Jaime y mi querido Toño creo que hay muchas declaraciones durísimo Mike Biggio contra la propública contra la Doce Vele contra Anabel Hernández contra las calumnias que le señalaba de Riva Palacio y bueno en momentos en que quieren la oposición revivir esto de narcopresidente nuevas declaraciones de Mike Biggio que van en sentido a lo que el presidente ha estado rescatando en la mañanera y querido Vicente querido público consentidor permítame apelar a la imparcialidad absoluta de sin censura en esta entrevista que le hace mi compañero Vicente Serrano al ex agente y director de operaciones de la DEA Mike Biggio porque Vicente público consentidor no solamente asegura que no hay pruebas en estos momentos de ninguna forma en contra del presidente López Obrador sino que a la pregunta expresa que le hace mi compañero Vicente Serrano Mike Biggio sobre si pudo haber sabido o no Calderón de las andanzas en cuanto al narcotráfico de Género García Luna comenta que no lo sabe que no hay indicios que no hay pruebas al respecto y hasta juega con la idea de que puede haber gobernantes que pues no se pueden enterar de lo que hacían sus funcionarios claro también ahí creo que se peca un poco en cuanto a la neurosis de no ver lo que es obvio sin embargo ahí está la imparcialidad de la que le hablamos ahí está Mike Biggio dando a conocer que hasta el momento no hay indicios no hay pruebas todavía en contra de Felipe Calderón a pregunta expresa de Vicente Serrano sobre si sería más bien él al que podrían sentar en el banquillo de los acusados lo que es más devastador para estos chayoteros estos pseudo periodistas y estas personalidades que desde la arrogancia desde la prepotencia desde el egocentrismo pues sacan nivelos como el de Anabel Hernández es que este señor que estuvo 31 años en esa la agencia antidrogas que conoce todo lo que ha ocurrido que conoce el caso que fue parte de este caso en sus investigaciones nos da a conocer que no hay una sola prueba que pueda vincular al presidente López Obrador con el crimen organizado a pesar de que se difundió en este pseudo reportaje de ProPublica en este reportaje de Deutsche Welle y tampoco pues también en el librejo este de Anabel Hernández yo insisto y lo vengo preguntando desde ayer aquí Vicente que responde Anabel Hernández a las declaraciones de Mike Bigel porque dice que la están censurando que se enfrenta a serias problemáticas y etcétera y yo la veo pero mira la verdad con el micrófono abierto en todos los medios de comunicación corporativos específicamente en los espacios de Carmen Aristegui yo no veo que le estén censurando sino todo lo contrario no sé qué opinas tú Vicente pues es que ese se ha convertido en el recurso más barato ¿no? gritar censura en fin ese es mi editorial mi querido Toño oye ¿no?